En 2019, Canal 4 te trae las mejores emociones deportivas. Primera división de fútbol, la velocidad del Mundial de Motociclismo, encuentros amistosos y oficiales de la Selecta, UEFA Europa League, Copa Oro, Juegos Panamericanos Lima 2019, Copa América en Brasil, Tour de Francia, Eliminatoria de los Guerreros de Playa y Copa Mundial Beach Soccer de la FIFA. Vive esto y más en 2019, solo por Canal 4, Tradición en Deportes.